Hola y bienvenidos a Cocina con Budi. Hoy vamos a hacer una receta fuera de lo común. Hoy vamos a hacer un pollo a la Coca-Cola. A continuación vamos a ver los ingredientes que necesitamos, como siempre los tendréis al final del vídeo y abajo en la caja de descripción del mismo. Venga, vamos a por ello. Necesitamos 3 cuartos traseros de pollo, 4 dientes de ajo, sal al gusto, una cebolla, sazonador para pollo, harina de trigo y una botella de Coca-Cola. Hemos cortado nuestro pollo en tres trozos cada contramuslo. Y ahora lo que vamos a hacer es salpimentarlo. Echamos la sal. Y le vamos a echar nuestras especias. Y ahora hacemos lo mismo por la otra cara. Ahora, como veréis, hemos cogido una bolsa en la cual le hemos echado un poco de harina. Vamos a introducir un par de piezas o tres. Vamos a cerrar nuestra bolsita. Si no tiene cierre, pues la cogemos y la apretamos de aquí. Y lo que hacemos es enharinarlo un poco nuestro pollo. Le damos unas vueltas y así solamente coge la harina que necesita. Sacamos nuestro pollo. Y hacemos lo mismo con todas las piezas. Ya tenemos todas nuestras piezas enharinadas. Ahora lo que vamos a hacer es poner una sartén al fuego. Ponemos nuestra sartén al fuego porque ahora lo que vamos a hacer es sellar y dorar nuestras piezas de pollo. Con nuestro aceite caliente echamos nuestras piezas de pollo. Lo haremos en varias tandas porque no nos caben todas. Una vez las tengamos doradas por un lado, le damos la vuelta y hacemos lo mismo por el otro. Ahora lo cogemos y lo sacamos todo. Aquí tenemos todo nuestro pollo dorado. He puesto un wok al fuego al cual le hemos añadido 4 cucharadas del mismo aceite que hemos utilizado para dorar nuestro pollo. Y le vamos a echar nuestros 4 ajos a los que le vamos a dar un corte por la mitad y los vamos a echar entero. Lo vamos a dejar así con este corte. En ese se me ha ido un poco la mano y le llega hasta el final. Pero bueno, tampoco pasa nada. Ahí los tenemos. Le damos unas vueltecitas a nuestros ajos. Y le vamos a echar la cebollita que hemos cortado en juliana. Una pizquita de sal para que ayude a pochar bien. Y a fuego medio lo vamos a tener hasta que nuestra cebollita coja un tono doradito y se poche bien. Ya tenemos nuestra cebollita a la que ha cogido un poquito de color. Y ahora lo que vamos a hacer es echarle nuestro pollito. Y los jugos que hayan podido quedar en el plato también. Le damos una vueltecita. Ahí lo colocamos. Y ahora le vamos a echar nuestra Coca-Cola. Bueno, pues ahora lo vamos a tapar y lo vamos a tener unos 25 minutos a fuego medio. Ya han pasado 15 minutos. Y ahora vamos a proceder a darle la vuelta a las piezas. Le volvemos a poner la tapa y le dejamos otros 15 minutos más. 30 minutos después, ha reducido casi toda la Coca-Cola. Nos ha quedado una salsita melosa. ¿Veis? Bueno, pues ya lo tenemos. Ahora vamos a pasar a emplatarlo. Le echamos un poquito de salsita por encima. Y aquí tenemos nuestro pollo a la Coca-Cola. Tenemos tres formas de comerlo. Podemos comerlo así. Podemos acompañarle de unas patatas fritas. También podemos acompañarle de una buena ensalada de tomate, lechuga, cebollita, anchoas, aceite de oliva virgen extra y vinagre al Pedro Ximénez. Espero que os guste y que disfrutéis del plato. ¡Suscríbete al canal! Pues hasta aquí nuestra receta de hoy. Si os ha gustado, espero que me deis un like. Y si os gusta el canal, ya sabéis que os podéis suscribir en la parte de abajo a la derecha y activar la campanita para que os lleguen las notificaciones. Y ya sabéis, nos vemos en las cocinas. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!